Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados, que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología... El hospital está dotado a sí mismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí, los pesados de siempre, de Falando de Saúde en la televisión del correo, para contarles cosas que tienen que ver con vivir más y mejor, sobre todo. Bueno, después de decirles a ustedes bienvenidos, ya saben que tengo una obligación de la que no puedo abdicar. María Almodóvar, bienvenida, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como nos venga cualquier hora. Es verdad, estamos casi las 24 horas. Como tiene que ser. Encantada de estar aquí. Y una pregunta, Inecia, ¿tú crees que realmente somos unos pesados? Bueno, pues no sé. La verdad es que pesados puede que seamos, pero como nos siguen queriendo y nos siguen escuchando, debe ser que no somos lo suficientemente pesados. Bueno, pero ya saben ustedes, en esta casa ya saben quién manda, ¿verdad? María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, en Parando de Saúde, entrevista con una especialista en patología mamaria. A continuación, el público plantea sus dudas sobre cáncer de mama. En nuestro glosario médico aprenderemos la diferencia que existe entre estrés y ansiedad y, por último, aprenderemos a detectar un ictus en un familiar. Bueno, pues ya han oído. Vamos a hablar de algo que no es tema menor. Durante muchos años realmente se le tenía mucho más miedo. Hoy no se le tiene miedo, se le tiene el respeto. Estamos hablando del cáncer de mama, que afortunadamente, y ya nos lo dirá nuestra especialista, quien nos acompaña hoy, ya no es lo que era, pero sigue siendo un cáncer. Y, por tanto, hay que tomárselo con el debido respeto. Afortunadamente, se diagnostica antes, se diagnostica mejor, se cura bastante, pero vamos a hablar de ese asunto simplemente dándoles primero una pincelada. 25.000 casos nuevos al año de cáncer de mama entre las españolas. Por tanto, desde el punto de vista social y médico, tiene su peso. Pero nos acompaña una persona que se dedica precisamente a diagnosticar y a curar. De hecho, tiene una unidad dedicada especialmente en el Policlínico de la Rosaleda. Y es la doctora Cristina Varela. Cristina, bienvenida. Bien, muchas gracias. Bien hallada. Oye, vamos a ver una cosa. ¿Es tan importante, como se dice y que se repite, el diagnóstico precoz en el caso del cáncer de mama? Sí, la verdad es que es muy importante, porque es uno de los cánceres que más se investiga y se ha visto que el diagnóstico precoz cura. Entonces, cuanto antes y cuando los estadios más precoces diagnostiquemos a la gente, mayor tasa de supervivencia y de curación. ¿De qué manera tiene que prepararse, si es que tiene que hacerlo, una mujer que acuda a esa unidad, doctora? Hombre, prepararse como tal, espero que no se tenga que preparar. Tiene que ir tranquila, ¿no? Si pedimos pruebas para diagnosticar, pues es por su bien, ¿no? Para intentar descartar patología maligna. Pero vamos que el 80% más de las pacientes que acuda a consulta es por patología benigna. Hay un aspecto, señores televidentes, que ustedes conocen de sobra, porque lo han oído muchísimas veces, que se asocia a una determinada enfermedad. Es eso que se llaman genéricamente factores de riesgo. Cristina, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados al cáncer de mama, si es que los hay? Sí, los hay. Y podemos dividir los factores de riesgo no modificables, como puede ser la edad. A mayor edad, mayor riesgo de padecer cáncer de mama. El sexo, ser mujer, pues es el mayor factor de riesgo. La menarquia, la primera regla de edades tempranas o la menopausia tardía, por ejemplo, los antecedentes familiares. Eso no los podemos modificar. ¿Y cuáles son los modificables? Pues la obesidad, el tabaco, el alcohol, muy importante. El primer embarazo a edades un poco más tardías. Oye, perdón, aclarame un poquito ese concepto que me ha sorprendido, lo de la menarquia y la menopausia. Es decir, que cuanto más temprana tengas la primera menstruación o más tarde tengas la última menstruación, hay mayor riesgo. Claro, porque tenemos más tiempo en que los estrógenos están actuando. ¿De acuerdo? Con lo cual, mayor riesgo. Está claro. Ya me ha quedado claro. ¿Ven ustedes? No hay cómo preguntar. Efectivamente, Ignacio. Y doctora, ¿cuáles son esos síntomas, esas llamadas de atención que pueden hacer que, bueno, pues obligarnos a que acudamos a esa unidad y pidamos cita? Normalmente la gente lo que suele notar es un bulto, una tumoración en la mama, pero no solo es eso. También hay que ver asimetrías en la mama, una mama de distinto tamaño que la otra, o algún hoyuelo, piel de naranja, secreción por el pezón o un pezón umbilicado de inicio reciente. Es muy importante también. Hay un aspecto que yo les he mencionado, que es el número de casos nuevos que se diagnostican al año en España. Pero, ¿qué ocurre en Galicia, Cristina? ¿Cuál es más o menos la incidencia que tiene esta tumoración aquí en Galicia? Bien, pues los datos que tenemos son los que recoge el programa galego de detección precoz, del screening de la Junta, y en el último año lo que se vio es que ha habido 645 más o menos casos nuevos. Y lo que se ve es una tendencia al incremento anual de esos casos nuevos. ¿Tienen algo que ver a lo mejor ese incremento con el hecho de que cada vez la gente viva más? Es decir, en la edad, tú decías que era un factor de riesgo, ¿verdad? Sí, sí, cada cuanto más vive la gente, más se da, y con lo cual mayor riesgo de padecerlo. Está claro. Gracias a campañas de sensibilización en todo el país, o incluso jornadas de puertas abiertas en la Rosaleda, talleres, es, bueno, incluso, pues eso, algunos días usted ha informado a profesionales y también a pacientes en Santiago. Bueno, todo eso parece que hace que la mortalidad baje porque todos nos concienciamos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué nos puede decir al respecto de toda esta campaña mediática que han hecho aquí en la capital? Bueno, yo creo que es muy importante informar a la gente, y nosotros desde la Rosaleda siempre todos los años intentamos hacer unas jornadas divulgativas con los temas de más interés, ¿no? Y este año lo que hicimos fue unos talleres dedicados a los pacientes de autocuidado personal, automaquillaje, pelucas, yoga, muy importante, y aparte unas jornadas para profesionales y pacientes en donde se habló incluso de la cirugía de Angelina Jolib, de mastectomía profiláctica, que hasta ahora era desconocida hasta que ella la sacó a la luz, ¿no? Tratamiento sistémico, bueno, se hizo un poquito una actualización del tema. Ahí tenía yo una pregunta de curiosidad personal. Cristina, ¿tiene sentido, en algunos casos evidentemente, y con el respeto, que le voy a pedir una opinión de un caso que no conoce directamente, evidentemente, pero ¿tiene sentido ese tipo de terapia en algún caso, la mastectomía, digamos, preventiva profiláctica? Tiene, tiene mucho sentido, pero en pacientes, siempre hay que estudiar bien el caso, pero en pacientes que tienen mutación de algún gen, en este caso, pues del BCRA 1 o 2, siempre hay que ver el riesgo-beneficio, pero sí que se hace porque... O sea, que no fue una frivolidad. No, no. En su caso no, porque estaba demostrado que tenía mutación de... Estaba claro, pero tenía que preguntarlo porque cuando tenemos gente que sabe, pues aprendemos todos. Por cierto, la doctora Cristina Varela dirige la unidad de detección rápida, diagnóstico rápido del cáncer de mama en el poligrónico de la Rosaleda. Una unidad específica precisamente para intentar eso que decíamos al principio, que el diagnóstico sea lo más rápido y más precoz posible. ¿Qué le hacéis a una señora que llega con una sospecha? ¿Qué tipo de pruebas se le hacen? ¿Qué screening? Pues lo que hemos visto es que las pacientes antes pues iban un poco de un especialista a otro y nosotros como que las encauzamos, ¿no? Vienen a nuestro consulta, por ejemplo, porque se palpan un nódulo, nosotros le hacemos una historia clínica completa, indagando un poquito factores de riesgo, una exploración y luego se solicitan las pruebas de imagen oportunas por edad y por lo que nosotros veamos. Mamografía, ecografía, que ya se hace en el mismo momento, se informan ya en el mismo momento y si hay alguna sospecha se pacta con la paciente biosearla. Con lo cual los resultados los tenemos en los siguientes días y reducimos al máximo el tiempo de espera, que es la carga psicológica que tiene. ¿Y cuál es la media de poder decirle algo en un sentido o en otro? Bueno, depende de cada caso, pero a lo mejor dos o tres días tenemos los resultados. Ah, qué bien. Eso es una maravilla. Qué bien, qué gusto. Eso es una maravilla, sobre todo porque la paciente así en ese caso no está bombardeando la cárcel. Y cuando hay algún caso confirmado de cáncer de mama, doctora, ¿tiene que ser sí o sí intervenido? Nosotros todos los casos que tenemos pasan por un comité, es un equipo multidisciplinar, no solo decido yo, pero hasta ahora la cirugía es necesaria. Lo digo hasta ahora porque hay estudios que ya están empezando con la quimionea adyuvante y si el tumor responde completamente, hay algunos estudios que se están metiendo para dejar evolucionar a ver cómo va sin operar, pero hasta ahora la cirugía es imprescindible. Hay un aspecto que se menciona casi siempre, lo habrán oído ustedes muchas veces, de alguien que ha sido operada o alguien que ha sido diagnosticada, alguna mujer, que es la importancia de eso que se llaman los ganglios de la axila. ¿Por qué tienen tanta importancia, Cristina? Son muy importantes porque son como estaciones que recogen el drenaje linfático y la mama en concreto recoge el drenaje, la axila recoge el drenaje linfático de la mama, con lo cual el ganglio centinela que nosotros hacemos la biosea es el teórico primer ganglio que recoge el drenaje. Si alguna célula tumoral se escapa del tumor, pues el ganglio centinela sería el primero que recoge. ¿Y por qué es tan importante el hecho de que haya un ganglio que tenga recepción de célula tumoral? ¿Porque ese es el primer estadio de una hipotética metástasis? Efectivamente. Si el ganglio centinela es negativo, se supone que el resto de la axila es negativa y no tiene capacidad de diseminación el tumor. Y si es positivo, pues siempre hay muchos tipos, micrometástasis, hay que estudiar cada caso por si hay que intervenir más. ¿Y qué ocurre con la mama operada? ¿Puede reconstruirse en esa primera intervención quirúrgica? ¿Hay que esperar? ¿Depende? Pues actualmente el tratamiento conservador, la cirugía conservadora ha ganado con creces al tratamiento radical de mastectomía, por lo que la mayoría de las cirugías son conservadoras. Utilizamos patrones de oncoplastia, oncoplastia de reducción lateral, con lo cual conseguimos resultados estéticos excelentes sin tener que hacer una mastectomía. Pero en el caso de que haya que hacerla, porque sea necesario, siempre tenemos un equipo de cirugía plástica que valoramos el caso para hacer la reconstrucción del mismo acto quirúrgico. Siempre hay un momento, un momento clave, pues eso, cuando a alguien le tienen que decir que después de la exploración pertinente se ha detectado un cáncer de mama. Y supongo, Cristina, que las reacciones son de lo más variopinto, pero ponéis especial cuidado precisamente en ese momentito, ¿verdad? Sí, es que es una noticia que la paciente se queda en shock. Intentamos explicarle detenidamente y si vemos que la paciente está bloqueada y que no está recogiendo la información bien, preferimos no seguir informando y volverla a citar al día siguiente para que entienda perfectamente todo, porque a veces es que están muy nerviosas y no recogen bien la información. No, sobre todo porque me imagino que los familiares también juegan ahí un papel muy importante, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo no tener a nadie que te pueda acompañar o escuchar simplemente que estar sola, ¿no? Entonces siempre es muy importante. Bueno, ¿y eso cuándo no interviene negativamente? ¿Cuándo empiezas a decir, ah, pues yo tuve una hermana o un asprey? Pues te quieren montar un cirio y ahí, Dios mío, a mí me da un miedo eso porque tú estás intentando que la cosa vaya lo más suave posible y pues tú eres una vecina que se murió de lo mismo. Digo, ¿será posible? Tienes toda la razón. Nada, hay que ser prudentes en estos casos. ¿Y qué ocurre con los programas de screening? ¿Deberían extenderse a mujeres más jóvenes aunque en principio no revista ningún riesgo o hay que seguir en ese baremo de edad, ¿no? A partir de los 40 o en 25 años. Esta es la eterna pregunta, ¿no? Todos los años igual y ningún año queda una conclusión definitiva. El screening está desde los 50 a los 69, 70 años y fuera de ahí no está bien demostrado el beneficio que pueda tener. Sí que en el último congreso del año pasado se hablaba que a partir de los 45 estaría bien, bueno, siempre hay que personalizar, ¿no? Claro. Pero a partir de los 45 estaría bien iniciarlo porque cada vez se ven casos de personas más jóvenes. Últimamente en el último congreso los ginecólogos habían hablado de hacer una primera mamografía a los 35, pero me parece que se va a quedar en una propuesta porque el resto de las sociedades ha dicho que no es necesario. Dentro de esas excepciones que mencionabas, Cristina, a la hora de saltarse los límites para el screening, a lo mejor una posible motivación sería, por ejemplo, cuando hay antecedentes familiares, ¿verdad? Sí, sí. Hay que ver bien el árbol gineológico, si son casos porádicos son varios, pero siempre hay que controlarse un poquito más de cerca. Claro. Bueno, pero no solo vamos a preguntar nosotros porque habitualmente tenemos preguntas también de nuestros televidentes. ¿Hay alguna, como siempre, María? Por supuesto que sí. Vamos a ellas. Pues toda tuya. Como saben, y se lo recuerdo una semana más, pueden enviarnos todas sus dudas, todas sus preguntas al correo electrónico a falandodesaude.es o si no, nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctora, primera pregunta. María de Santiago dice que querría saber la diferencia que existe entre quimioterapia y radioterapia. Bueno, pues las dos son tratamientos complementarios a la cirugía de un cáncer de mama. La radioterapia lo que intenta es reducir la recidiva locoregional, ¿vale? Es decir, se radia la mama, la axila, incluso la fosa supraclavicular, para intentar que no vuelva a salir el tumor localmente. La quimioterapia, pues es un tratamiento sistémico, ¿vale? Lo que intenta es prevenir recidivas en todo el cuerpo. Entonces, se puede dar antes de la cirugía, que se llama neoadjuvancia, para intentar reducir el tumor y hacer una cirugía conservadora, o adjuvante posterior a la cirugía. ¿Es más grave el tumor o no en función de si el médico prescribe quimio o radio o no tiene nada que ver? Porque hay gente que se asusta más cuando le toca quimio que cuando le toca radio. ¿Realmente tiene motivos para asustarse de si es una cosa o otra? Se asustan más de los efectos secundarios que puedan tener. Pero es que cuando hay que darla es porque es necesario, con lo cual, si hay que darlo, pues no queda otra. Está claro. Y además, cada tumor es un mundo. Efectivamente. Tenemos otra pregunta. Luis, déjame. Doctora, ¿cómo podemos ayudar a una amiga que está pasando por esta enfermedad? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? No, la pregunta es muy sencilla. Lo difícil es la respuesta. Sí, lo difícil es la respuesta. Bueno, intentar ayudarla en todo lo posible y normalizar el día a día lo más posible. Vamos. ¿Qué es lo que no se le debe decir nunca? No es nada. Esto no es nada. Sí, claro. No sé, eso de intentar banalizarlo demasiado, ¿no? Intentar ayudarlo a lo máximo posible. Darle mucho cariño, que es lo fundamental. Eso, exactamente. Y decirle que está guapa igual. Igual, igual, igual. Hombre, si nos fijamos en Angelina Jolie, es obvio. Efectivamente, no. Y hace poco, además, creo que era en la televisión de Málaga, reapareció una presentadora. Cierto, una presentadora. De 34 años, a la que le extirparon un tumor. Y salió calva. Calva y guapísima y dándolo todo y normalizar el día a día. Bueno, ahora llega un momentito, me parece, en el que María disfruta especialmente, que es que intenta ponerme en algún aprieto. ¿Verdad, María? Sí, pero siempre con buena solución. O sea, tan mala, tan mala no soy, Ignacio. Bueno, bueno, la intención habría que verla. Yo sé de lo que hablo. Pues nos vamos a su examen semanal. A ver, que muchas veces nos confundimos y nos confunden. Háblanos de la diferencia entre estrés y ansiedad. Bueno, pues sí. La verdad es que son conceptos que a veces se utilizan mal. A ver, la verdad es que la diferencia es bastante sencilla cuando se conoce. Por ejemplo, ¿qué es el estrés? El estrés es una respuesta que tiene el organismo, una respuesta bioquímica. A prepararnos, preparar el cuerpo para una situación o de peligro, o de trabajo, o de esfuerzo. Por ejemplo, hacer una carrera de 100 metros es un estrés. Entonces, el organismo se prepara, pues poniendo en marcha una serie de mecanismos, como determinado tipo de hormonas aparecen en el cuerpo. Empezamos a quemar energía, toda pastilla para estar listos para ese esfuerzo. ¿Cuál es el problema del estrés? Si se dilata en el tiempo. Porque tú haces el esfuerzo, sufres el estrés, y luego termina la causa que lo ha provocado y todo vuelve a la normalidad. Cuando se convierte el estrés en un problema médico, cuando se mantiene en el tiempo. Y el estrés, por ejemplo, provocado por el exceso de tensión debida al trabajo, a no dormir, a situaciones emocionales fuertes, pues eso acaba convirtiéndose en sí mismo, en una causa de enfermedades, que se van a manifestar de múltiples maneras. Una de las maneras es un trastorno emocional que es la ansiedad. Todos sabemos cómo se siente una persona ansiosa, ¿verdad? Bueno, pues estás intranquilo, no duermes, estás nervioso. No tiene necesariamente que ser una relación directa que causa-efecto. Quiero decir que el estrés puede provocar ansiedad, pero uno puede sufrir ansiedad sin tener estrés, porque hay otras causas que lo pueden provocar. Por decirlo de una manera sencilla, el estrés es una reacción fisiológica que puede convertirse en patológica si se mantiene en el tiempo, mientras que la ansiedad es una respuesta emocional, es emoción lo que sentimos, provocado por diferentes cosas, entre ellas el estrés. ¿Ha quedado claro? Clarísimo, no has perdido la práctica. Muchas gracias. ¿Y ahora qué nos toca? Y ahora nos vamos a La Rosaleda a recibir un consejo. Hola, soy Sara Baro Romero, soy enfermera del Servicio de Urgencias del Hospital Policlínico La Rosaleda y hoy os voy a hablar del ictus. El ictus es una interrupción del flujo sanguíneo a una zona del cerebro, puede ser de origen isquémico o de origen hemorrágico. También os voy a hablar de los signos y síntomas que nos pueden sugerir que estamos sufriendo un ictus. Una pérdida de movilidad o de sensibilidad de media parte del cuerpo, que puede ser la cara, el brazo o la pierna, dificultad para hablar, mareo, inestabilidad, vértigo, un dolor muy fuerte de cabeza de alta intensidad sin una causa aparente o una pérdida de visión parcial o total de uno o de los dos ojos. Ante cualquiera de estos signos deberíamos de acudir a urgencias lo antes posible. Vaya, se nos acabó el tiempo, nos pasa siempre igual. Nos liamos a preguntar y a charlar y a contarles cosas y se nos pasa el tiempo volando. Pero no se preocupen que todavía tengo el suficiente para que nos despidamos como Dios manda. Por ejemplo, agradecerle a Cristina Varela de la unidad de diagnóstico rápido del cáncer de mama en el Policlínico de La Rosaleta, su amabilidad. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por invitarme. Uy, ya verás, abusaremos de ahí. Todos dicen lo mismo, vienen la primera vez y luego les llamas y vuelven. María Almodóvar, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Gracias por acompañarnos, por la paciencia que tienen de soportar nuestras bromas, pero saben que siempre lo hacemos con buena intención. Así que, les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya saben, el mejor de mis deseos. Salud y suerte. Salud y suerte. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.